No Amigos miren aquí le traigo un método que he descubierto hace unos meses No hay que comprar tráfico lo primero lo bueno es Lo primordial que no hay que invertir dinero para generar ganancias en accidente Así como lo oye no hay que invertir dinero para generar ganancias en accidente Este es un método que he venido probando desde hace varios meses Y me ha dado resultados Sea poco o mucho nosotros generamos alrededor de 2 dólares de 3 a 2 dólares diarios Con mis métodos A continuación les voy a enseñar Como funciona ese método Que es totalmente gratis Sin invertir dinero en tráfico Solamente haciendo algunos ajustes En la cuenta de Accent Y en una cuenta que les voy a dar para recibir tráfico A continuación les voy a mostrar Los rendimientos Ciertos Y montaremos Pant commentaires J測emos Pero Network Y tomaremos El nuevo signals Desclaro Y Apresentán Después Sai Vamos bueno mis amigos miren aquí el informe de rendimiento que más o menos como venido 7 días miren esto aquí los últimos 7 días yo lo voy a mostrar más ahora por ejemplo miren el día día 4 y nos devuelve tres mil visitas cuatro y generamos alrededor de de dos dólares los dólares 5 de noviembre no tres mil visitas pero clipe generamos preso tres dólares y así sucesivamente vamos a ver ahora aquí vamos a ver los pagos para que ustedes vean la tasa mínima de cuentas que nosotros tenemos un método totalmente bueno nuevo por el ejercicio se hace varios meses para probar porque todo se trata de prueba ajustes, errores, pruebas, errores ajustes es un ciclo que tenemos que pasar para ver donde nosotros obtenemos beneficios y obtenemos la certeza de que no nos van a bañar la cuenta porque obviamente tenemos que usarlo varios meses y si funciona bien es totalmente un método nuevo no necesita pagar nada de tráfico eso es lo mejor que no necesita invertir nada al principio todo dependerá de la cantidad que tú quieras ganar pero es un método totalmente bueno vamos a ver a que la página tarde va a dar a fondo el mensaje lo que vamos a ver y Gracias. Por ejemplo, miren aquí mis amigos, nosotros aquí el mes pasado producimos alrededor de 30 dólares y solamente tuvimos un descuento de 3 dólares, es algo bastante bien, sin pagar tráfico, sin pagar nada, solamente con el retrater, se genera poco en el mes, pero es algo seguro, seguro y certero. Generamos 37, teníamos 20, nos le contaron 3, teníamos 54, y todavía no me han planeado la acuña. Les voy a enseñar mi método, que mucha gente podrá decir que no funciona el método, pero sí funciona, aquí tienen pruebas reales, todo dependerá de lo que tú quieras generar, yo pienso que se puede generar más, simplemente más tráfico, donde yo te voy a decir que le mande el tráfico, cómo tú le mande el tráfico, cómo vuelves a funcionar la acuña. Más adelante en el video, no te pierdas los detalles de cómo configurar tu cuenta de Axie, y cómo configurar la cuenta, una cuenta de un programa para enviar el tráfico. Miren, aquí está característica que tengo instalada en una de mis páginas. Yo sé que existe mucha gente malintencionada por ahí, quizá van a querer o tratar de hacer algo aquí a la página, esta es una de las páginas que yo estoy corriendo ahora mismo. Yo tengo algo para bloquear las visitas robóticas, o sea, la visita que yo quiero bloquear se bloquea. Es un plugin, se lo voy a pasar más adelante. Usted bloquea la visita sin un rango de IP. Por ejemplo, si le está llegando mucha visita de un servidor determinado, por ejemplo, usted sabe que la visita robótica viene en determinado rango de IP. Usted bloquea ese rango de IP y automáticamente no entran a su página ese tipo de visitas. O usted lo puede hacer directamente desde el hosting. Usted lo puede hacer directamente desde aquí. Bloquea las visitas directamente desde su página, desde su blog. O directamente desde el hosting, usted lo bloquea la página. Entonces, miren aquí, de qué trata la técnica, miren. Automáticamente, cuando alguien viene desde cualquier partner, que accesa a nuestra página, cuando alguien viene, accesa a nuestra página, que viene de cualquier sitio, de Facebook, que viene de Google, de Google, o de cualquier sitio, de Twitter, de YouTube, automáticamente... Si ustedes ven, la política de acceso es legal. Llevo tres meses lo haciéndole, hasta el momento no me ha planeado la cuenta. Y por eso, ustedes vieron que funciona. Entonces, miren aquí, por ejemplo, la persona tiene acceso. Tiene que ponerle siempre que publicidad aquí. Publicidad. Siempre tiene que identificar la publicidad. Publicidad. En el bar. En esta ventana que sale, miren. Entonces, debe de ponerle también, aquí, el botón de cerrar. Yo creo que fuera un poquito incómodo o ilegal, si usted le quita el botón aquí, de cerrar, para que la persona obligada tenga que hacer clic en cualquier de este anuncio. Ahí yo pienso que fuera ilegal. Pero, si le ponemos la palabra publicidad aquí, y el botón de cerrar automáticamente pase bien. Llevo tres meses usándolo, como le había enseñado. Por ejemplo, le voy a enseñar, por ejemplo, si damos clic aquí, por ejemplo, en salud. Otra vez no vuelve a salir el banner. Eso te lo puede programar, para que solamente le salga una vez a la persona. Yo siempre lo tengo determinadamente así. Aquí la persona le da cerrada, puede seguir viendo la página, lo que le sea. Otra vez, cuando hagan clic aquí, vuelve y le sale. Entonces, ¿de qué trata el método? El método trata de lo siguiente. Usted puede enviarle visitas. Por ejemplo, vamos a elegirle aquí. Usted puede elegir sus visitas desde Healit. Porque Healit ahora tiene un método de ponerle palabras clave a la URL que le mandamos tráfico. Y automáticamente le manda palabras clave. Hasta el momento yo le he estudiado ese tráfico y está bastante bien. Pero el truco depende también de aquí, de Traffic Speed. Ponemos nuestro blog, nuestra página, la URL aquí. Hacemos la configuración del lugar. Como ustedes saben, ya ven en mi otro video. Tanto lo pueden buscar. Pueden ver cómo se configura esto. El truco está aquí. En la subweb. Visita la subweb. Y hacer clic en el enlace, por ejemplo. Le ponemos aquí. Le ponemos aquí. Le damos el 5%. Le damos a OK. Y... Se me ha olvidado aquí. Aquí. Eh... Cusen. Ahí, OK. Aquí tenemos. Es un 5x5. OK. Y... Habilitamos lo que es Popus Page. Para que la visita también tengan presencia en lo que es los Popus de la página. Como, por ejemplo. Como ustedes dan cuenta. Aquí pusimos un Popus. Miren aquí. Entonces. ¿Qué me va a hacer esto aquí? El tráfico también va a llegar hacia los Popus. A ver, tan emergente que se abren, automáticamente también le va a llegar el tráfico. Yo lo puse al 20%. Aquí. Yo pienso que todo va a darle a Traffic Speed. Todo depende de su creatividad. Yo pienso que todo va a depender de su creatividad. Usted puede ir, por ejemplo, a Traffic Speed. Y... Comprar tráfico. Que el tráfico es sumamente barato ahí. Y dependerá del tráfico que usted le mande. Así me lo va a ganar. Como ustedes ven al principio. Yo estoy haciendo de 2 a 3 dólares diarios. Con este método. Sin pagar tráfico. Con el tráfico gratis. El Traffic Speed. No tiene que invertir nada. A largo y a corto plazo. Son 3 dólares. Sin invertir nada. Si usted le da 3. Por 30. Ya está haciendo alrededor de 90 dólares. Entonces. Yo lo veo bien. Con un descuento mínimo. Entonces. Usted le va a la visita. Con la visita que usted quiera. Pero. Yo pienso que si usted compra tráfico. Con Traffic Speed. Y invierte como 5 dólares. O 10 dólares. O así. Le puede sacar más beneficio. Y más provecho. Yo hasta el momento. Lo estoy haciendo con el tráfico gratis. De Traffic Speed. De aquí. Y los descuentos son mínimos. Ustedes ven que el mes pasado. Es alrededor de 30 dólares. Le he subido más la visita. Ahora estoy recibiendo alrededor de 30 mil visitas diarias. Y aumente ya a 3 dólares. El método llevo 3 meses usándolo. Como ustedes ven al principio. Y hasta el momento. No me han ganado mi cuenta. Todo. Así que yo. Le exorio. Que utilicen este método. Le invito. A que se suscriban también a mi canal. Porque estaré subiendo más videos comunistas. Con nuevas técnicas y temáticas. Le enseñaré también. Lo que le dije al principio. Como bloquear la visita robótica. Que ustedes no quieran en su página. Que ustedes no quieran en su página. También le voy a enseñar. Como bajar el CTR. De otra manera diferente. A lo que normalmente. Habíamos visto.